La Presidenta va solamente a las actividades de la Alianza del Pacífico con los empresarios, con los otros jefes de Estado y que no hay condiciones para una bilateral presidencial como ya lo dije anteriormente. No hay condiciones porque la Presidenta viaja el día 2 en la tarde, bastante tarde y estará solamente mediodía y tiene que volver a Chile entre otras cosas para estar al día siguiente en la final de la Copa América. Así que hay algunas prioridades importantes.